Muchos vibran de emoción, otros ríen de alegría, algunos lloramos de emoción y de tristeza cuando escuchamos cantar a nuestra dulce y aminita, Jaquí, Jaquí Marín Ay, tuquito, tuquito, tuquito de yunca, tú solo estás perdiendo la vida que voy llevando Tú solo estás perdiendo la vida que voy pasando Ay, Lutero, Lutero, Lutero de la mañana, alúmbrame mi camino, quiero llegar a mi casa Lutero de la mañana, ilumina mi camino, quiero llegar a mi destino Porque ya no quiero seguir llorando más, por aquí el ingrado amor Canta, canta, Cati, cántale aquí el corazón sufrido Esta artista que suena es una cajada sin bien, sabe llorar, sabe sufrir, sabe robar corazones, corazones muy amargo Esta artista que suena es una cajada sin bien, sabe llorar, sabe sufrir, sabe robar corazones, corazones muy amargo Ay, vida, yo soy como el sujito Estamos, como dice, en una noche, bella como es para el cumpleaños de nuestro querido y amigo Carlitos Que hoy cumple 18 añitos, ajá, claro que sí, pasando una nueva etapa, como dice, militar de siglo Y siempre sigo saludando a todos los amigos que van llegando a la familia, a esta hermosa familia Sí Que hoy día se han dado cita para pasar a menos en esta noche, claro que sí, ajá ¿Cuándo está mi amigo Carlitos, el Señor de Santo? Que hoy le bajen la mano ahí Y pues ya, por ahí, por ahí, por ahí ¡Vamos! 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 Un día todo me dijiste que me casaba contigo Un día todo me dijiste que me casaba contigo Un día todo me dijiste que me casaba contigo Un día todo me dijiste que me casaba contigo Un día todo me dijiste que me casaba contigo Un día todo me dijiste que me casaba contigo Un día todo me dijiste que me casaba contigo Un día todo me dijiste que me casaba contigo Un día todo me dijiste que me casaba contigo Un día todo me dijiste que me casaba contigo Un día todo me dijiste que me casaba contigo Un día todo me dijiste que me casaba contigo Un día todo me dijiste que me casaba contigo Un día todo me dijiste que me casaba contigo Un día todo me dijiste que me casaba contigo Un día todo me dijiste que me casaba contigo Mi amor ya está parecita, pero por todo me importa, mi me aferro pasaría. Mi marco inferma, mi marco inferma, porca motivadora, porca motivadora. ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! Claveles, espines, violetas, niños rosas, primero delante, con el canto, quiero gozar. Claveles, espines, violetas, niños rosas, primero delante, con el canto, flor hermosa. Claveles, espines, 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Guerrachito yo me encuentro! Solo por tu culpa linda mamandina Me parece con tu culpa linda mamanda En mi cuerpo corto en una� Nadie va aした clínica animal ¡Guerrachito yo me encuentro! ¡Guerracho, romántico y75 puede estar en un Yeti! ¡Guerrachito yo me encuentro! ¡Guerracho, romántico y75 puede estar en un Yeti emisu. Yo me toco tu culpa, yo estoy tocando mi mamá, yo me toco tu culpa, yo estoy tocando mi mamá. No me pides, me jodas, me pides, me pides, me pides y me escuchas. No me pides, me jodas, me pides, me pides, me pides y me escuchas. Pero no comprendo por qué estás marchando lejos de mi lado, sabiendo que pierdo y sin ti me puedo. ¡A lo sigo! ¡Ay! ¡Hey! 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 ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!